Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física y que más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física. Ante este panorama, desde la Secretaría de Salud Municipal se viene desarrollando un programa para incentivar a las personas a que la actividad física forme parte de sus vidas para de esta manera mejorar el estado de salud. En todo esto está también la actividad física que es una parte muy importante que la ciudadanía cartagüeña debería de tomar muy en cuenta y en serio porque es una manera de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Este es un programa totalmente gratis, aquí se dan charlas de hábitos saludables, aquí se les enseña de que no hay necesidad de tener dinero para hacer actividades físicas porque tenemos herramientas en nuestras casas las cuales las podemos utilizar para hacer ejercicios. A través del programa La Salud es Contigo en tu Barrio y con base en un cronograma de actividades que se realiza por toda la ciudad, las personas pueden realizar actividad física importante para reducir riesgos de enfermedades, controlar el peso y lograr un mejor equilibrio energético. Entonces es una invitación muy cordial a toda la ciudadanía de Cartago para que se acerquen a los parques, estamos en el Polideportivo del Divino Niño los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, en el Parque de la Salud estamos los martes y los jueves y los viernes estamos en el Parque de los Brujos, en las noches nos estamos dirigiendo a diferentes partes, entonces es una invitación muy cordial para la ciudadanía cartagüeña para que se reintegre a estos programas de actividad física. Estas actividades vienen siendo acompañadas por el concejal Anderson Maya Quintero y se realizan en coordinación con las juntas comunales de cada sector. De ese trabajo arduo y de corazón, como les digo, que la comunidad se ha tomado muy en serio y que cada vez ven que es un beneficio adicional a las charlas, las actividades que dice Beatriz, pues también hay que resaltar que son gratis, no tienen que pagar, entonces yo creo que es muy importante que aproveche la comunidad estas actividades. Día a día se abren nuevos barrios a otras actividades, también tenemos en el barrio La Pradera, se conformó un grupo de adulto mayor haciendo actividad física y tenemos otros barrios también ahí propuestos, en Cauca, en el corrimiento de Cauca, nos solicitaron también que fuéramos y que le hiciéramos actividad física a los abuelitos de esta comunidad, entonces vemos que realmente se ha tenido un muy buen impacto y para nosotros es muy satisfactorio poder acompañar estas actividades. Para que estos programas tengan buena acogida y tengan un impacto positivo, debe haber una comunicación muy buena y por parte de Azo Comunal se ha encontrado esto, por eso les doy las gracias porque la verdad son una parte fundamental para la difusión de estos programas.